¿Cómo están? Y la lluvia caerá, pero luego no vendrá el sereno, porque seguirá lloviendo y bastantes en ciudades de nuestro país. Acompáñenme al detalle. Solarratos, acá, en zonas del norte grande, junto a vientos de hasta 60 kilómetros por hora, esto en putre. Probable llovizna matinal en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, junto a vientos de hasta 80 kilómetros por hora en las alturas. También probables tormentas de polvo. Por eso, nuestras alertas, Atacama y también Coquimbo, le dan la bienvenida a las lluvias junto a vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Al centro, y aquí es donde estará parte del evento de las precipitaciones para mañana jueves. Toda la zona centro recibirá lluvias durante toda la jornada. Las más intensas se darán en horas de la mañana. En la costa, mucha tensión, porque habrán marejadas junto a vientos de hasta 60 kilómetros por hora. La isoterma se ubicará a los mil metros de altitud en Los Andes, también en Rancagua. Chubascos intermitentes, esto al finalizar la jornada. En Chillán, Concepción, también Los Ángeles. Mientras las temperaturas van disminuyendo, lo que aumenta cada día son mis ganas de probar el exquisito trencito manjar, relleno con el suave y delicioso manjar Nestlé. La combinación que todos estaban esperando. ¡Pruébalo! Y más al sur, les cuento que Temuco verá chubascos intermitentes, también nieve en la precordillera. Chubascos y probables nevadas se esperan en sectores de los ríos, también de los lagos. Ya desde Coyhaique hasta la ciudad de Puerto Williams, desplegamos nuestra alerta por la escarcha que podrían tener. Y cómo no, si de mínimas habrán 10 grados bajo cero y no superarían los 2 grados de máxima. Así que el día vamos a manejar con mucha precaución. La isla Rey Jorge espera cielo nublado, Rapaní, cielo parcial junto a chubascos, Juan Fernández, lluvias y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Por muchos años nos han hecho creer que vivir en regiones es vivir desconectado, pero ya no más. Hoy existe una red que está contigo, ahora también en 5G, para que tengas de norte a sur una mejor conexión a precios justos. ¡Bom! Nadie te da más. Bueno, vamos a ver, ¿qué es si nevará o no nevará en Santiago? Bueno, esa es la pregunta que incluso nos hacen en los pasillos acá del canal. Primero, lloverá y con bastantes ganas durante horas de la mañana aquí en nuestra capital. Las nevadas o la isoterma estará a partir de los 900 metros esto aproximadamente. Es decir, en sectores un poquito más altos nomás del centro de la ciudad, incluso en algunos cerros principales de Santiago, podrían recibir miedo este jueves. Lluvias, chubascos, es lo que nos depara el futuro meteorológico para finalizar la semana. Domingo, algunos chubascos débiles nos visitarían en la capital, heladas para el sábado. Y como no, si el viernes esperamos las últimas precipitaciones y mucha tensión, porque la nieve caerá un poquito más abajo, en desarrollo todavía ese pronóstico. Y cerramos nuestro informe del tiempo con esta maravillosa postal de hoy, en el Monte León, ahí, cerquita de Rancagua. Muchas gracias Luis Muñoz, que descansen. Nos vemos mañana.